El gas en Chile tiene un nuevo impulso debido a la ley de gas que busca reemplazar otros energéticos más contaminantes y con la nueva ley de gobierno corporativo de ENAB se hizo más fuerte a nuestra empresa estatal de energía y de norte a sur nuestro sistema eléctrico se hace más robusto gracias a la nueva ley de transmisión que además pretende unir no solo Chile a través de la interconexión conformando un sistema único de más de 3.000 kilómetros sino que busca unirnos con nuestros vecinos de Argentina y Perú estamos haciendo nuestra revolución energética y las revoluciones se hacen con la fuerza de todos y todas por eso súmate tú también al nuevo Chile que se mueve y energiza de forma limpia y sustentable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video